Mis cabros y cabras, mientras estaba en la cama operado de los ojos, pensaba sobre cómo hacer el especial de 13.000 suscriptores. Ya tenía todo en mente sin saber que después de los 3 meses de haberme recuperado de mi operación, me dieron una de las sorpresas más grandes que pude haber recibido. Pasamos de 13.000 suscriptores a 15.000. Solo tengo que decir, muchísimas gracias por el apoyo que me han dado todos ustedes, los quiero y los amo muchísimo. Como especial por los 15.000 suscriptores, haré una serie de vídeos que en total serían 9. Para eso quiero que en los comentarios de este vídeo, escriban sus preguntas para responderlas. Las respuestas saldrán en alguno de estos vídeos, así que mis cabros y cabras, no pierdan el tiempo y escriban sus preguntas en los comentarios. Me despido de ustedes, tengo que editar los demás vídeos XD.